El campeonato de España por equipo ha sido el logro más importante que he conseguido hasta ahora con la selección andaluza. Fue un gran logro para todos los componentes de la selección andaluza. Empecé a los 12 años en el club de mi tierra, en el Club Ciclista Ciudad Elegido y ya llevo mi cuarto año. Los valores que transmite son una alegría y la emoción y la pasión con la que se vive yo creo que no la tiene otro deporte. El ciclismo me ayuda a saber que si tú quieres algo debes de luchar por él y debes de tener mucha constancia para conseguir los logros que te propongas en la vida. El reconocimiento que más ilusión me ha hecho fue el que conseguí de Mejor Deportista del año egidense 2017. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo que he hecho durante estos cuatro años y ser uno de los premiados en la ciudad que me ha visto nacer y que me ha visto crecer es una ilusión. Mi sueño sería llegar a ser profesional que es un logro que ya me alegraría muchísimo. Y bueno, por qué no conseguir una etapa en el Tour de Francia o en la Vuelta a España o incluso por qué no un Mundial.